Muy buenas a todos desde HapnubisGamers Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Star Wars Battlefront Estamos en Sabotage, en Bespin, estamos con Javichu Y Vamos a ver que Nos encontramos Muy buenas Hay un pavo por ahí A puños tío A puños Métete tú Métete, cabrón, pero que es que yo voy a morir Que es mi propio deoxys Ah, que es tu propio deoxys, vale No, ya está Vamos a ver Viene gente, viene gente Me cago en la puta Mi bizquería, tú Qué maldita bizco estoy hoy Tío, de verdad, es increíble Mi bizquería, tío Es una palabra que inventa nueva Oye Todos los días se aprende algo, tío Aunque se ha inventado Tú tengo la puntería muy mal hoy, eh Nah, qué va, hombre Yo creo que es porque no juego al Battlefront de hace Yo creo que una Uy, es que esta chihuaca ahí, tú Tú no me lo creo, tío En serio Que le queda Uno de vida, tío No me lo creo No le mato, tío No le mato Diez horas disparándole, tío No me lo creo ¿Dónde está? Ay, Luke Ahí, el que te acaba de matar Pero ese no es chihuaca Ese es Luke No, pues también está chihuaca por ahí Digo, ese tenía una espada láser, eh Si chihuaca ahora lleva espada láser Joder, pues si chihuaca lleva espada láser Tú serías un cheto que flipas Porque tiene más vida el cabrón Bien, bien Hemos espantado a Luke ¡Huye, cabrón! ¡Huye, huye! ¡Uh! ¡Que le he matado desde Cuenca! ¡Uy, que vino uno por aquí! ¡Bien! ¡Me ha matado! Por ir a su cara cuando está cargando el disparo secundario, tío ¡Uy, que viene! Solo se me ocurre a mí hacer eso Oye, me parece que es la primera vez que juego de sabotaje en este mapa, eh Y mira que he jugado sabotaje mil veces, tío Es que en este mapa suele ser el de captura de cápsulas No sé cómo se llama Me parece que se va así ¡Uf! Me he metido en todo el lío En todo el jaleo Vale, disparado Ya, hilando Le he tirado un bazocazo Le he tirado un bazocazo Y hilando Tú, la puntería yo la tengo en el culo últimamente, eh No sé qué me pasa, tío ¿A ti no te pasa que cuando estás un tiempo en subjugar estás todo jodido? Yo los que me he cargado han sido por granada Y yo creo que uno por disparo, eh Nada más Y me ha matado un disparo, tío El puto hablando, tío ¡Dios! Venga, vamos, vamos Que esto se... ¿Cuánto voy? Tres, cuatro, hombre Esto es repuntable, tío Vale, vamos para allá Vale, cuidado, cuidado Uh, hay uno por aquí A ver si tiene una dióxida por ahí ¡Madre mía, tío! Es que se me va mazo en la... Esto aquí hay un héroe, tío Yo no salgo Ahí está, está Chiwaka, tío Ahí está Chiwaka Tío, estoy súper rayado No sé por dónde van a venir, tío Venga, salió por aquí con dos cojones Hay dos ahí en la escalera, cuidado Uno Vale, cero Trabajo en equipo ¡Toma! Te kill ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Cómo que me ha matado? Bastón, fusil, bro Ah, ese es el bastón que te... Que tiene como electricidad, ¿no? Sí, me ha matado con eso Vale, aquí hay un pavo Que le voy a matar A... Hola Perfecto, vale Vienen gente por abajo, tú Sí, lo veo, lo veo Voy a meterme por aquí Vamos a poner... Esto aquí Vale Me he dejado con 16 de vida ¡Coño! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Me he matado con mi propia proximidad, tú! Pero he matado a la vez a dos, macho Cuidado que está por aquí el héroe Con dos cojones y un palito, Javichu ¡Hostia, ese Chewaka! ¡Toma! ¿Lo has matado? Sí ¡Qué perfecto, chavo! ¡Uy! ¿Qué me ha matado? ¿Un francotirador? Ya estamos, como en el Battlefield, tío Ahí campeando Me cago en la puta Cuidado que hay un pavo ahí, tú Con el fusil de... De dispersión, ¿no? Sí No, no, no Con el fusil de dispersión, no Con el francotirador El arma esa que me tiró en nueva del DLC Y me suicidó otra vez con mi propia granada de dióxido, tío Chicos Tenéis que contar dos bajas menos, ¿vale? O sea, tengo cinco Dos suicid... No, me parece que me he suicidado tres veces Dos o tres veces ha sido ya Tú, no sé por qué Yo tengo una manía con suicidarme a mí mismo, tío O sea, con suicid... Obviamente, no voy a suicidar a otra persona, pero... Es increíble, tío Es... ¿Cómo se llaman estos dos japoneses? Kamikaze, tío Kamikaze, un kamikaze Hostia, espérate que me caigo en mi propio... Espérate que también me caigo aquí Tú me estás fijando alguien y no sé quién es, tío Joder ¿Dónde está, tío? El que me está fijando Ah, que está ahí al fondo Joder, qué pesadilla, tío Una torreta al fondo, tronco ¡No! Me cago en la leche Vale, vienen por las escaleras de... Por donde estaban antes Por debajo Vale, hay que ir, eh Voy a ir por aquí Oye, pues, eh, va Estamos defendiendo muy bien Y probablemente no nos lo quiten, ¿eh? A ver si es verdad Vale, tiro por ahí un dióxido Vamos a flanquear, tú ¡Uy! ¿Que me puedo subir por aquí? No, no me puedo subir por aquí Encima me he hecho daño Tú soy mazo tonto, tío Es que cuando... Tú te cambias de arma El... O sea, el arma de lado De vez en cuando Yo no suelo Es que cuando me la cambio A la mano izquierda, tío En plan, como que se va a la izquierda, ¿sabes? Soy penoso, tío O sea, soy malísimo, tío Debería, ¿eh? Debería cambiar en plan Alguna vez de... De mano, pero no... Sí, alguna vez viene bien Pero yo qué sé Yo soy totalmente manco Cuando la cambio, tío Vamos, vamos Quedan 20 segundos, tú Y están ahí acorralados No me jodas, tío Que le estaba matando, tronco Me quedaba nada para matarle Pero nada Puto jabichu Cómo está aquí escondido, ¿eh? Matando a ese Cuidado Vaya Dioxis Dioxis, cuidado, vete Se ha subido uno ahí arriba, tío Vale, se está acabado ya Perfecto ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Sí, señor! Muy bien Ojo, pues ha sido corta la partida, ¿eh? 8 minutos nos ha durado En fin, chicos 15-10 Bueno, al final sí que queda positivo Ojo, y tú Por los pelos, tío Casi, casi En fin, esto era el calentamiento, ¿vale? Esto era el calentamiento Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, maravillos arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Porque cuando salga el Battlefront 2 Es que vamos a reventar el canal del Battlefront O sea, vamos a hacer Va a ser increíble Y... Lo dicho Suscribiros Dar a like si os ha gustado Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!